El taller está subvencionado por el Ayuntamiento, por la Delegación de Juventud. Es un taller que dura unos dos días, el día 26 y el día 27, y está enfocado en lo que es el mundo del circo. Nosotros trabajamos disciplinas como los malabares, el equilibrio, el caminar sobre una cuerda, hacemos barril, manipulación de objetos, y es sobre todo una parte realmente social, porque nos dedicamos a esta, incluso trabajamos todo tipo de valores, el trabajo en equipo y cosas para el estilo. ¿Cuántos chicos han disfrutado de este taller? Este taller han venido unos 15 personas, más o menos, han venido al taller. ¿No está nada mal, digo? No está nada mal, no está nada mal. ¿No veis algún día que hay escenificación? Actualmente este taller no, hemos realizado otro, donde sí, finalmente, al final del taller, se realiza un acto público donde los chavales enseñan y muestran lo que han estado desarrollando durante el taller. ¿Qué vienen buscando los chavales cuando vienen al taller? ¿Qué vienen persiguiendo? ¿Qué buscan? Pues, gran pregunta, nosotros bien o no lo hacemos. Muchos de ellos empezaron ya hace tiempo, y son asiduos a las actividades que van desarrollando más bonaros. Algunos vienen por el desarrollo técnico, que les interesa mucho el mundo del circo, unos vienen buscando aprender a hacer mejor los malabares, otros vienen porque les interesa aprender a hacer monociclos, y otros vienen por la parte social. Ellos vienen a encontrar a su grupo de amigos, con los que pueden estar, con los que pueden compartir, y después el taller no solo se queda aquí, entonces, gracias a esa parte social, el taller se desplaza fuera, y ellos quedan fuera, juegan, se desarrollan fuera de aquí, a nivel técnico y emocional.